Música Y bueno, ahora nos encontramos en la Ciudad de México Justo enfrente de Bellas Artes con una vista increíble Y estamos con... Soy Karen Taide González Mera Karen, ¿qué estamos haciendo aquí Karen? A ver, explícale a los youtubers un poquito de qué estamos haciendo aquí Bueno, es piso que me entepara mi titulación Entonces, busqué a Alfredo y muy amable aceptó Porque yo sé que tiene conocimientos acerca de lo que es YouTube Cómo se maneja en México Entonces, me acerqué a él, él de verdad muy amable me contestó Estoy muy contenta Porque de verdad me va a apoyar mucho apenas estar presa de titulación Entonces, es una tesis acerca de este fenómeno YouTube Y cómo ha ido afectando o cómo va a afectar a los jóvenes O hacia la nueva generación de él Karen, ¿a qué te dedicas? Yo ahorita estudio la licenciatura de comunicación y periodismo en la UNAM En la Facultad de Estudios de Estudios de Aragón Y estoy en proceso de, no sé, una consultación por ahí si quieres Yo manejo todos los medios Me encanta lo que es la producción Leer, redactar Entonces, amo, a verdad, amo lo que estoy estudiando Y espero en verdad ejercerlo Y no es porque estés aquí frente a mí Pero yo desde que miré tu trabajo La verdad me quedé sorprendido Tu profesionalismo Karen tuvo la educación de mandarme la directriz de su tesis Las preguntas clave El formato, todo Y me quedé sorprendido por el profesionalismo Por eso inmediatamente acepté Trabajar, colaborar con ella Yo lo que estoy viendo es a una mujer prometedora Y con un gran futuro estoy segurísimo Que en poco tiempo vas a estar colocada En un medio muy, muy importante Y contenta, feliz, produciendo calidad ¿Oíste eso, mamá? Y bueno, la última pregunta que te hago, Karen Es, ¿por qué prefieres YouTube Que los medios tradicionales de comunicación? Bueno, de hecho, de ahí surge este problema de tesis Problema, por así decirlo Más bien es como un análisis de qué está pasando De pronto, yo que estudio los medios de comunicación Que tengo que leer, que tengo que estar informada Que tengo que estar diciendo Que los profesores me lo dicen todo el tiempo Me di cuenta que Yo me informo más por YouTube Yo creo que siento más confianza A esta libre expresión, por así decirlo Que hacia los medios tradicionales O sea, ya estamos como que Ya estamos cansados de ver siempre lo mismo Las mismas caras Y cuando queremos un cambio Como que a los demás no les gusta Entonces, yo hablo por mí O por mi generación Por quienes estudiamos esto Entonces, queremos como un cambio En verdad radical Porque, obviamente, la situación del país es triste Y a veces da miedo para ser Estas nuevas generaciones Yo lo veo con mi hermana Que, ¿qué le voy a dar yo a mi hermana? O, ¿qué futuro le sale a mi hermana a este país? Entonces, también ella se acerca más Sus amigos se acercan más Entonces, ¿por qué no Tomarlo en cuenta Y sacarle un provecho exitoso? Yo siento que sería muy exitoso Porque es hacia los jóvenes Y, sí, de ahí surge todo Y se lleva la actualización Pues, muy bien, Karen Yo, pues, quiero agradecerte También el tiempo que me brindaste Haberme tomado en cuenta Te aprecio mucho Y, bueno, le puedes mandar un beso A los 35 mil suscriptores Que te están viendo en estos momentos Un beso A los 35 mil suscriptores Gracias Pues, muchas gracias, Karen Que estés muy bien